buenas tardes jóvenes hoy tenemos en lo que es programación y base de datos una actividad más con respecto a lo que es diagrama de flujo y pseudocódigos con el tema de ejercicios secuenciales o simples nosotros nos preguntamos qué es un algoritmo para qué sirve la herramienta pc con la cual podemos hacer nuestras prácticas vamos a dar unos breves conceptos con respecto a estos temas pc es la abreviatura de los estados de computación de pseudo intérprete una herramienta educativa creada en argentina utilizada principalmente por estudiantes para aprender los fundamentos de la programación y el desarrollo de la lógica es un software muy popular tipo ampliamente utilizado en universidades de latinoamérica y españa utiliza pseudocódigo para la solución de algoritmos los pseudocódigos son formas de expresar los distintos pasos que va a realizar un programa de la forma más parecida a un lenguaje de programación su principal función es la de representar por pasos la solución de un problema o algoritmo la forma más detallada posible es utilizando un lenguaje cercano al de la programación para escribir los programas utilizando pseudocódigos es necesario seguir unas pautas y normas de sintaxis para que puedan ser leídos y comprendidos por los programadores en una estructura nosotros podemos utilizar nuestro algoritmo pseudocódigo iniciando con la palabra proceso poniendo las sentencias en su interior y también con el fin de proceso que es una palabra que podemos alternar con la palabra algoritmo o fin de algoritmo las sentencias o estructuras o instrucciones deben tener una sintaxis adecuada en la parte interna de nuestro algoritmo otros elementos que podemos incluir en nuestro algoritmo son las constantes forman parte de la memoria y el que se almacena un valor numérico o alfanumérico que no va a cambiar durante la ejecución del programa como por ejemplo pi igual 3.1416 es un valor fijo que lo puedo asignar en mi programa y que no va a variar durante su proceso también tenemos datos alfanuméricos como país igual ecuador que es una cadena de caracteres otros componentes que podemos agregar son los operadores son símbolos que se utilizan para definir las operaciones que se van a realizar en nuestro algoritmo pueden ser operaciones matemáticas utilizando los operadores como el de suma, resta, multiplicación, división operadores relacionales como son el de mayor que, menor que, igual que operadores lógicos o booleanos que son para hacer nuestras diferentes condiciones lógicas también tenemos lo que son las expresiones con una combinación de variables constantes, literales que van a permitir realizar una operación válida o una expresión simplemente alfanumérica o numérica permitirá indicar a nuestro algoritmo qué operación o qué estado vamos a realizar revisen entonces esta información que les pongo a través de este texto, revisen las fuentes, ingresen a mi blog ingresen a las fuentes que he puesto para que puedan ampliar los conocimientos y los conceptos dados bien ahora con respecto a lo que es la actividad de aprendizaje como estamos en esta semana de diagnóstico y también ya empezamos nuestra semana de nivelación van a realizar ustedes un ejercicio con todas las recomendaciones que se han dado en la semana 1 y en la semana 2 y 3 para realizar esta actividad entonces me indica realizar el diagrama de flujo y pseudo código de un programa que permita ejecutar el problema que se ingresa el costo de un artículo determinado y la cantidad de unidades a llevar si el IVA es del 12% calcula y presente el total a cancelar entonces vamos a hacer este problema este ejercicio utilizando el p6 que tienen ustedes la opción para practicar o lo hacen a mano simplemente todo el procedimiento bien vamos entonces a trabajar y podemos ingresar a lo que es p6 para esto ya tengo lista nuestra apertura de la aplicación ok aquí tenemos ya comunicaba se puede iniciar con el la palabra o el texto proceso o también la palabra algoritmo y finalizará con fin de algoritmo el nombre del programa va a ser compras y podemos poner las sentencias palabras que puedan utilizarse dentro de este procedimiento las sentencias o instrucciones como escribir leer pero la representan datos de entrada o datos de salida no sé cómo vemos este es un programa secuencial aquí me pide ingresar el costo del artículo luego me pide ingresar la cantidad de unidades a llevar a cada una le asignamos la variable sea y según luego me pide calcular el su total que es la cantidad por el costo del artículo calculamos el IVA que en este caso es el su total por el 12% o 0.12 12 y operación o 0.12 calculamos el total que es su total más IVA luego quedará el programa va a presentar el resultado que es su total con la variable sub IVA que es con la variable IVA y total a cancelar con la variable total es simple entonces hacer un programa con estructura secuencial o simple donde solamente tenemos entrada proceso y salida vamos entonces a ejecutar el programa para que pueda ingresar los valores respectivos según como me está pidiendo como le estoy indicando ingreso un valor del costo del artículo presiono enter luego ingreso la cantidad de unidades a llevar presiono enter y obtengo los resultados de acuerdo a como le he dicho yo en el algoritmo en el pseudocódigo me va a presentar su total el valor del IVA y el total a cancelar de esta manera usted hace el procedimiento para que pueda aprobar los programas entonces aquí tenemos ya la actividad hecha prácticamente lo que les tocaría a ustedes es completar esta tarea con el diagrama de flujo que no está aquí y ustedes lo pueden ir desarrollando recuerden que el diagrama de flujo representa de manera simbólica cada uno de los pasos hechos en el algoritmo o también de manera inversa bien entonces les dejo aquí lo que corresponde a la actividad que van a realizar y las recomendaciones que pueden guiarse con los documentos tanto de la semana 1 semana 2 y la que les enviaré en el grupo